El Líquido de Arquímedes Vamos a necesitar aceite, un recipiente con agua, alcohol y los dos recipientes, uno para el agua y el otro para el aceite En el recipiente con agua normal introducimos el primer huevo Como pueden ver el huevo se unirá hasta el fondo ya que su densidad es mayor que el agua que lo contiene Y a la fuerza de empuje que este ejerce sobre el labio Posteriormente procedemos a agregar sal en el segundo recipiente Y con nuestra cuchara vamos a revolver hasta tener una mezcla homogénea Una vez tenemos la mezcla homogénea en el segundo recipiente procederemos a introducir el segundo huevo Pero, ¿qué creen que pasará a diferencia del primer recipiente? Entonces ahora procedemos a meter el otro huevo Como se puede rápidamente observar a diferencia del huevo en el otro recipiente Este si flota ya que el agua es más densa que el huevo Gracias a que la sal afectó la fuerza de empuje que este ejerce sobre el objeto introducido Como es en este caso el huevo En el primer experimento pudimos apreciar como la sal afectó la densidad del agua Logrando así que el huevo flotara En cambio en el recipiente con agua común El huevo debido a su baja densidad se quedó en el fondo del vaso En el siguiente experimento vamos a corroborar que los líquidos tienen diferentes densidades Usando aceite, alcohol y agua El experimento lo comenzaremos introduciendo aceite en el vaso un cuarto solamente El siguiente paso que haremos es introducir la copa chica en la copa grande Ya, a continuación de esto Introduciremos alcohol pero con la diferencia que no será directo Si no será alrededor de la copa grande El aceite se quedó en su lugar porque la densidad del alcohol es menor que el aceite Como último paso verteremos agua en el recipiente Pero la pregunta es ¿Qué pasará en este? ¿Qué pasará o no? En conclusión, en el segundo experimento, al mezclar el aceite con el alcohol y el agua, hubo un cambio de densidades en el recipiente afectando el aceite formando una burbuja. Entonces, ¿qué aprendimos? Que cada líquido tiene distinta densidad. A pesar de tener la misma masa, todos ocupan un espacio diferente. Gracias por ver el video.